¡Nos vamos! ¡Hola, que me va a hacer! ¡Con la silla con que es lo único que ha sido un conmigo! ¡Diga la suerte con uno, tres, tres! ¡No! 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 ¡En un último tramo nos vamos! ¡Quiero ver a qué sabes tú! ¡Y de ver a tus ojos y de ver a tus ojos y de ver a tus ojos! ¡Y de esta noche no vuelvo a roger! ¡Y de esta noche te vas y me veas! ¡Con la silla y de tu piel! ¡Y de tener perdida que ya no te quiera! ¡Vamos a enseñar los años! ¡Vamos a enseñar el vuelo de los mismos dolores! ¡Vamos a brindar con extraños! ¡Y a llorar por los mismos dolores! Yo voy a esta botella contigo, que el último trago me deja Apenas que no haya testigo, por si acaso te lleva vergüenza De un día sin querer yo me salvo, no te hagas que ni me hable su fe Y me hagan amado los amos, y después que murmure la gente Nada me ha enseñado los daños, siempre caigo en los mismos errores A brindar con extraños, y ayudar con los mismos dolores Apenas que no haya testigo, que el último trago nos vuelve La potencia se pone